¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más, ¿vale? El segundo vídeo que hago en el día y que quiero hacer reacción a una noticia que llevo allá unos días en la calle. Bueno, en los medios locales, en el cual Quipraia, Isla de Santiago, que es la capital del país, se está yendo de madre, ¿vale? Se está yendo de madre con la violencia y demás. Yo he estado ahora, para documentarme, he estado mirando, porque se parece que no lo había visto, a un pobre hombre le cortaron una mano con un mallete. Es decir, se está yendo de madre lo que es la capital del país. Pero vale, a ver, se ha llegado hasta aquí. No es una noticia tremendista, ¿vale? Siempre os he dicho, siempre, de que la ciudad más insegura que tiene el país es Praia. Pero el resto del país, incluso el resto de la Isla de Santiago, porque recordemos que Praia está dentro de la Isla de Santiago, el resto de la Isla de Santiago no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Es decir, ni que ahora parezca de que coño que estoy asustando a la gente para que no venga a Cago Verde. No, 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 no. Se lo estoy contando una realidad que existe y que todos los que vivimos aquí sabemos que existe en Praia, ¿vale? Y que ya ahora, yo no sé qué coño está pasando, de que ahora será por los casos de que ya la prensa está dándole más hincapié al asunto, más noticias sobre el asunto. O también quiero pensar de que hay más casos, ¿vale? No creo yo que la prensa esté manipulando esto. Entonces, el presidente de la república ha tenido que salir a los medios de comunicación y ha dicho lo siguiente, ¿vale? Dice, la criminalidad en Praia ya llegó a niveles dramáticos. Pone el presidente de la república, dice, el presidente de la república, José María Nieves, afirmó este sábado que la situación criminal de la violencia e inseguridad que asola la capital del país es extremadamente preocupante, siendo que ya alcanzó los niveles dramáticos. Si la afirmación fue hecha por el jefe de estado, en Forpre, al ser cuestionado sobre la onda de criminalidad e inseguranza vividos en estos últimos días, sobre todo en la ciudad de Praia. Dice, la criminalidad en la ciudad de Praia está dirigida a unos niveles dramáticos y la situación es extremadamente preocupante. Mi apelo en cuanto a presidente de la república, en el sentido de movilizarnos todos los esfuerzos del gobierno municipal, de las empresas y de las organizaciones no gubernamentales, de las iglesias, para crearnos una cultura de paz y la no violencia. Si todo eso es, no, no, si este parque va a un fárrafo, señor presidente, ha sido la leche. Pero es que volvemos a lo mismo. Cabo Verde, al igual que en España o cualquier otro país del mundo, es un país de leyes, es un país democrático. Pero esto lo he vivido yo, ¿vale? Yo creo que os he dicho en su día que cuando me robaron en el cantiño, sabíamos quién era, pero la policía no tenía, no tenía, como le digo yo, las herramientas para poder coger y trincar a los malandrines, retenerlos. Y el propio juez no tenía esas mismas herramientas para poder condenar a estos cabrones. Entonces, igual pasa en España, que tienes a tropecientos mil malandrines con tropecientos mil delitos en la calle y lo vuelven a soltar. Coño, tienes que, y no es una crítica a Cabo Verde, también puede ser a España, ¿vale? Que todo el mundo sabe los tropecientos mil antecedentes que puede tener un tío y está en la calle y si lo sigue haciendo y sabe que se puede reír de la justicia porque lo trincan, sabe cómo trincarlo y más, y sale y juega con el sistema judiciario. Pues aquí es igual. O sea, aquí son más bestias. Aquí a la hora de, a la hora de delinquir son más bestias en el sentido de que no sean tantos robos, pero sí son asesinatos. Sí son asesinatos y, como he visto, también mutilaciones. Pero es que también hay que entender que la policía no tiene sus, tiene sus limitaciones y el sistema judicial también tiene el mismo. Y, ojo, es crítica a Cabo Verde, pero también crítica al sistema nuestro español, que en España pasa lo mismo. De que como no se le da una serie de herramientas a la policía o una serie de herramientas al sistema judicial, pues llega el punto de que ya los delincuentes, pues, son más inteligentes que la policía y que los abogados en el sentido de que ya saben lo que pueden hacer y lo que no, y saben que cualquier cosa que hagan, pues, salen el mismo día o el día siguiente, o pon tú que yo, tengan dos, tres días en el carabozo. Y vuelven y siguen a la suya. Entonces yo creo que, por muchas palabras que diga, de que hay que, que hay que movilizar a todos los esfuerzos del gobierno, de las empresas, ONG, iglesias, para crear una cultura de paz, pues yo creo que había que darle los instrumentos a la policía y los instrumentos al sistema judicial para que pudieran actuar, ¿vale? Yo, eso, ¿vale? No es una crítica, no es, a ver, bueno, si es una crítica, ¿no? Pero que no quiero desanimaros, ¿vale? Si esto no, esto es, yo he vivido en Praia, ¿vale? Yo sí, es verdad que yo no viví personalmente esa inseguridad, pero sí tuve compañeros españoles y otros amigos caobberdianos que convivían con los robos diarios e incluso le he contado la experiencia. Un amigo mío, que para mí es como un hermano, pues le dispararon. No le dieron, pero sí fue un robo con pistola. Es decir que la delincuencia hay, y los que estéis en Praia lo podéis decir. ¿Qué pasa? Que ya los que por narices tenéis que vivir en Praia, pues ya sabéis las medidas que tenéis que tomar, que eso no hace falta que yo lo diga, porque yo también lo hacía, ¿vale? Yo soy el primero que me gusta la fiesta, que me gusta la pachanga, pero yo salía a la discoteca y al taxi me estaba esperando fuera. Me llevaba a casa y los taxis ya en Praia, que eso no mosqueen, y yo digo, normalmente se suelen quedar parados en la puerta con el taxi y comprueban de que tú entras a la casa, ¿vale? Es decir que eso no mosquee, de que veáis que el taxi no se va, porque más si es de noche, los taxis tienen por costumbre eso, ¿vale? Como medida de seguridad también para ti, pues ellos se quedan fuera con el taxi en la puerta esperando que tú entres dentro de tu casa o del bloque de edificios o donde sea, ¿vale? Sí, hasta ese punto hemos llegado en la capital del país. Perfecto, una muestra más de lo que pasa en Praia y nada. Venga, chicos, no creo que haga más videos hoy, pero bueno, ya mañana, ya el lunes y ya comenzaré otro video. Venga, chicos, hasta el siguiente video.